Y va de lejos y muy cansado Y él su puerta me abrió Sació mi sed, me alimentó Y vestimenta me dio Él fue lo mejor que pude encontrar En esos momentos de necesidad No hubo quien me diera la mano Solo él, porque fue un amigo Sincero y muy fiel No pude verlo cuando se fue Mi amigo ya nos dejó Un llanto amargo quedó en mis ojos Al saber que se marchó Él fue lo mejor que pude encontrar En esos momentos de necesidad No hubo quien me diera la mano Solo él, porque fue un amigo Sincero y muy fiel Gracias por ver el video